Bienvenidos a Somos Pueblo TV, yo soy Eduardo Sánchez Tolentino, El Piro Y Ricardo Ripoll por aquí como siempre, dándole las gracias a esos seguidores y recordándole Aquellos que nos ven y no nos siguen, que se tomen un segundito y le den a suscribirse Que nos ayuda muchísimo Y a esa diáspora, a ese dominicano en el exterior, gracias de corazón Señores miren, estamos todavía en elecciones Los conteos no se han finalizado, entonces tenemos que seguir con el tema de las elecciones 2024 Pero más que las presidenciales, hay algo que es bueno desglosar, analizar Y queda hasta digno de estudio y es la senatorial Guillermo Moreno, Omar Fernández Que eso ha sorprendido a un gran porcentaje de la población, ¿eh Piro? Sí señores, miren, yo creo que viendo lo que ha sucedido con estas elecciones Hay varias cosas que uno debe de tener en mente Lo primero es que queremos que pase ya el conteo y se dé el último boletín Para poder ver el nivel de abstención Que creo que es importante que sepamos cuál es el nivel de abstención En estas elecciones en específico De cara a las próximas elecciones Otra cosa que tenemos que ver es que lo que se va a hacer con los partidos minoritarios Que viven para recibir dinero y poner la cara de los otros candidatos Porque si usted votó, usted se dio cuenta que la cara del presidente Luis Abinader Estaba como en 25 de los partidos Pero en este caso él, en otro caso fue Danilo En otro caso fue Leónel La crítica no es nada más él Es el sistema que para eso es que existen esos partidos Que se venden para poner la cara de otros y coger su cuarto Entonces tenemos que preguntarnos ¿Qué se va a hacer con el financiamiento de los partidos también? A futuro porque viene de una reforma fiscal Son temas que vienen al tema que traemos ahora Que es lo de Omar Fernández y Guillermo Moreno Señores, al PLD lo sacamos Teniendo todo lo cuarto el poder Y toda la maldad y la diablura posible en el año 2020 El PRM no llegó porque ellos tenían un gran plan de gobierno Y tenían un gran líder de masa Que nosotros estábamos esperando Y que el pueblo votó por él Y que porque él iba a venir a salvar a la nación Eso no sucedió Lo que sucedió es que como esa gente se iban a robar esas elecciones Y ya veníamos hartos desde hace tiempo De la corrupción y el robo De una manera descarada Entonces se votó en contra de ellos Y el resultado fue esto Ahora bien Aquí quiso pasar lo mismo en el distrito, Ricardo Imponerle a la gente de que a Guillermo Moreno Una gente que ni su propio partido El PRM Lo apoyó Porque si lo hubieran apoyado Tu hubiera sacado más Y sacó El último conteo que tenemos 55 y pico a 31 Oye como está Está 56 con 20 254 mil 661 votos Omar Fernández Fuerza del Pueblo A 180 mil votos 193 O sea un 39.77 por ciento 56 a 39 ¿Tú sabes lo que indica eso Piro? Y ustedes que nos ven ahí Que No hay una relación directa Con la cantidad de votos Que sacó el PRM Y los otros senadores Y otros cargos electivos En comparación a la de Omar ¿Qué indica eso? Que la gente se lo echaba a Luis Y se lo echaba a Omar La gente del PRM Eso está claro Correcto Eso está claro Claro Y compraron muchísimos votos Aquí en la capital Que hay que decir Se lo hicieron todito No estamos diciendo Que nada más lo hizo uno Lo hicieron Todos los partidos grandes Estaban comprando votos Pero los que más agresivos Estaban por lo menos En la 1 En la 1 Donde yo pude ver más Era el PRM Porque nos hicieron Varias denuncias También había gente De la Fuerza del Pueblo No es mentira Y había gente De los otros partidos Pero lo que estaba Más agresivo era ellos Pero ni así les salió Y tú viste la campaña Que le hicieron a Guillermo Moreno Que era como si iba a ser presidente Una cosa increíble ¿Cuánto tú crees Que agataron en Guillermo Moreno? Yo no me atrevo a decirte Pero fueron centenares De millones de pesos Aquí Todos los ministros importantes Y directores de oficina Gubernamental Importante Le hicieron actividades Particulares Y en conjunto Con el PRM oficial A Guillermo Moreno Vimos a Carolina Desfilando Vimos hasta el mismo David Vimos a Yayo Todos señores Todos Todos Y Farideh Ricardo ¿Tú crees que te contenta? Yo entiendo Que esa es una de las Que debe estar más contenta Hoy De verdad Y yo he visto gente diciendo Y yo pienso que verdad Que ella ganó Yo entiendo que ella ganó Bien Yo entiendo que ella ganó Y déjeme decirle algo Con toda esa victoria Avasalladora Arrolladora De Luis Abinader Que lo felicitamos Esperamos que haga buen gobierno Tuvo una derrota Significativa La decisión de elegir A Guillermo Moreno Fue de Luis Abinader La línea Que mandó A todo el mundo Para que hicieran Esas actividades Fue de Luis Abinader Y los recursos Que se gastaron Fueron del oficialismo En esas actividades Esas marchas Y todo Y no le valió Que bailar a Dembo Ni bachata Ni que se pusiera los guantes Ni que salga de cueva De atrás de una mata Yo lo que si le tengo Un mensaje ahora Es A este partido Al presidente Luis Abinader Yo espero que ese señor No lo nombren A Guillermo Moreno Porque ya por lo que Ustedes hicieron de aliarse Ya ustedes le garantizaron Que ese partido Siga ¿Verdad? Porque se benefició De los votos del PRM Se mantiene vigente Y espero que no lo nombren A ese señor Porque para mí Es una persona Que Oye Yo creo que en esta elección Es completa La persona que más perdió El gran perdedor Fue Guillermo Moreno Es Guillermo Moreno Porque usted nada más Perdió una posición Usted perdió su credibilidad Y su palabra Porque él era de los que Criticaba al PRM Y entonces me vienen Con el discurso Y mucha gente De Alianza País No Que el sistema es así Que para llegar Ni así llegaste Deplotate Ya tú lo que tienes Que es retirarte De decir No yo predicaba una cosa Hice otra Y ni así llegué Pero Piro Ahí anda el tu ideal Que tú y yo no estábamos Hasta riendo Él diciendo Felicitando a Omar Pero diciendo Que él va a seguir En la actividad política Claro pero también Y trabajando Para el beneficio De la política Y del país Pero sin vergüenza Deja eso ya Pero que yo no sé Tú no prendes Oye Ni con la maquinaria Del Estado arriba No prendiste Y no ganaste Oye bien Y a la gente No le gusta Que le impongan cosas Y se demostró en las urnas Claro Y otra cosa Que tampoco Él debió hacer Con el discurso Que tenía Guillermo Moreno En contra de Omar Fernández Él no debió Ni felicitarlo Manteniendo la coherencia Porque él estaba En otro universo De seriedad Adiós Pero en el debate Presidencial ¿Fue acabar Lo que fue? Entonces ahora Lo felicita muy bien Que le vaya muy bien No debió decir No lamentablemente Ganó la corrupción Debió decir algo así Porque ahora es bueno Ya él quiere retirarse De que con altura Que él va a seguir Enbromando Y Luis lo va a premiar Eso escríbelo Hay que darle Un premio de consolación Y lo que nosotros Estamos haciendo Este análisis Yo no soy A favor de la fuerza Del pueblo Ni de candidatura Ni promoviendo mal Aquí estamos dando Un ejemplo De como Ese muchacho Y la gente Que lo apoyó Recomieron a Guillermo Moreno Y también Cuando usted quiere Imponer un candidato Hasta su propio partido Se le vira Porque hay muchísima gente Del PRM Que votó Como dijo Ricardo Por Luis Y por Omar Fernández En la senaduría Si no hay una relación Real Entre los votos Del PRM Y los votos De la presidencia En comparación Con los de Guillermo Y miren Yo le voy a decir algo Porque aquí hay que Llamar la atención A Omar también Porque Omar Uno de los grandes Fracasos De estas elecciones Y del propio oficialismo Fue apostar A Guillermo Moreno ¿Verdad? Ganó mal Omar venció Al Estado Tuviste como Daniel Lo dijo El Estado me venció Omar solo venció Al Estado Y el error más grande Yo tengo un video Que lo grabé El viernes o el sábado Y no lo subí Yo dije Porque se atreve A prestarse Más interpretaciones Que era diciendo esto Que sucedió Y lo tengo ahí Con fecha y todo Pero hay que llamarle La atención A Omar Fernández Que no tendió No te la creas Actúa En el país entero Te van a tener Bajo una lupa Y te buscaste Muchos enemigos A lo interno Del PLD Y en el PRM Que te van a estar Chequeando El PRM Cometió un error enorme Que fue Endiosarte Te subieron Tú aunque hubieras Perdido Hubieras sido Un gran ganador Porque tú tuviste Que pelear Contra todos Contra el PLD Y contra el Estado Completo Y el PRM Oficial No te la creas Esa película No te la creas Eso que tú le dices Importante Porque Primero El PRM Se hubiera dejado A Faride Para mí A Roya Aunque usted Te de acuerdo Con el 10% Oye bien Aunque tú te de acuerdo O no con ella Que yo no estoy de acuerdo Porque era una vaina Cuando estaba en oposición Y después En el Congreso Se volvió Otra cosa Pero no estoy hablando De eso Estoy diciendo Políticamente Si Faride Se queda Y le dan el respaldo Que le dio a Guillermo El PRM El 10% Se lleva a Omar Entre la pata Decidieron meter Por eso Que a veces uno piensa Si fue Un acuerdo extraño Porque Políticamente El sentido De sacrificarse Metiendo a ese tigre Que Guillermo Moreno Que quiere venir A priva en serio Un error político Enorme Entonces ahí La cometieron Pero Omar Como tú dices Tiene un problema Y es que él representa A Leonel Que es el enemigo de Danilo Que no cuente con el PLD Los PLDistas No lo promovieron Ese tigre Hay gente que votó Ricardo Y me dijo Oh Pero me salió Omar en la casilla El PLD La gente ni sabía La mayoría Que él estaba yendo Como aliado del PLD Porque ellos Ni siquiera promocionaron Esa alianza No Es que no la promocionaron No la promocionaron Ahora Eso fue un error Grave Y es como tú dices Con el 10% De lo que le invirtieron A Guillermo Farid hubiera ganado Porque no se hubiera Dividido el voto Porque el voto Del PRM No fue para Guillermo Porque estaban indignados Nadie entendió eso Ahora yo te voy a decir Es un análisis Que quizás es atrevido Nadie lo ha hecho Pero yo creo Que la gente del PRM Y el propio Luis Han aprendido muy rápido Tú sabes Que yo creo Que ellos están haciendo Desintegrando La partidocracia Para polarizarla Porque ya Alianza País Se le debe A Luis Abinader Ese es un partido Menos En la contienda electoral Que se puede aliar Con otra gente Él ha ido 27 partidos Tenía de los 30 y pico El PLD Es un partido En vía de extinción Con un 10% Yo entiendo Que Miguel Vargas Hizo el ridículo El PRD O sea Aquí Se va a polarizar Vamos a estar casi igual Que Estados Unidos O sea PRM Y Fuerza del Pueblo ¿Verdad? Demócrata y republicano Aunque estos no tienen Diferencia ideológica Ni línea de pensamiento Pero que se va a polarizar A eso que me refiero El que yo veo Que es el verdadero Perdedor de todo esto ¿Tú sabes quién es? Abel Martínez Y el PLD Esa gente Oye bien Esa gente Sacaron en el 16 No fue como un 60 No fue como un 60 Que sacó el PLD En el 16 Y estamos Más que Luis ahora Estamos Exacto Estamos en el 24 Y sacó un 10 Sí O sea Y el PLD ¿Dónde eso no existe? No Y oye bien Con expedientes Que vienen bajando Para el PLD Ah porque ahora es que Le van a dar con Le van a dar con Yuca Le van a dar con Yuca Y Abel No tiene ningún cargo electivo O sea Él no está en ningún cargo Abel se quedó afuera Bueno Ya tú sabes El PLD no tiene senadores El PLD no sacó senadores El PLD no sacó senadores Piro El Senado no hay nadie morado Yo creo que eso no se había visto No se había visto nunca 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 Yo te estoy diciendo Que estas fueron unas elecciones Pero hasta un color gris Y yo en el Senado Y no hay morado No hay morado Hay un verde claro Y un verde oscuro El de la fuerza del pueblo Y el de otro Que no me acuerdo ahora mismo el nombre Y déjame decirte De los dos partidos Que más le aportaron Al PRM A Luis Abinadel Fue Julio César Valentín Ya tú sabes Uno Y el otro Milton El Pinocho De Milton Morrison Donde pueda haber problema En el 28 Si todos esos peleaditas Que 10 son 10 Un 10 es un 10 Aunque es poco Para ellos Es un 10 Y esa gente dice Bueno aquí ya no hay vida Hay que irse con Leonel Manito Esa victoria Y esa posición Que le dio el PRM A Omar De ese 10 Se va a ir como un 5 Para donde Omar Porque no pone Leonel Es para donde Omar Porque lo fijaron Y lo posicionaron Como una figura presidencial Y ya Leonel Está desgastado Que esperemos en Dios Que deje esto Y le habrá paso ¿Tú crees? A la juventud Yo sé que él no lo va a hacer Él va a decir Nadie llega al padre Sino otra vez Dele hijo Él seguro se va De candidato a presidente Y quiere poner a Omar De vice Uno va a ir así Y se atreve a hacer Y pues le va a ir mal Le va a ir mal Ojalá y Omar No entre en eso Ojalá y Omar No entre en eso Ahora yo si te digo Omar No te crea la película Ponte a trabajar Empieza a A manejarte Como debe de ser Y no te crea Que tú hiciste eso Porque así como Luis En el 20 Salió agraciado Y beneficiado Por el hartazgo Que tenía la población Del PLD Tú fuiste beneficiado Inmensamente también Por el repudio Que genera Guillermo Moreno Se votó En contra de una línea Ay que trabaje Que trabaje Porque también También que trabaje Y todo Porque Omar Y mucha vaina Y que tanta vaina Que ha hecho en el Congreso Que trabaje Que ponga a trabajar Los proyectos de ley Tú me entiendes Que se ponga a trabajar Porque hay demasiado vaina Que uno le dijo a él Cuando le hicimos una entrevista En Somopueblo Radio Cuando estábamos en radio Si él iba a llevar un proyecto Te vamos a entregar Un par de vainas Para ver si es verdad Para ver si es verdad Pero yo te voy a decirte una cosa Él ahora va más forzado Porque el Senado O Cámara Alta Es mucho más reducida Y es Completamente Perremeísta O sea Es lo que puede ser Un voto disidente Pero es mejor para él Pero es mejor para él Pero a él se lo van a bloquear Todo lo que él me Pero ojalá Pero a él se lo bloqueen Pero eso mismo le pasó a Paliz Y así fue que él se proyectó Y la misma Farid Y ellos se proyectaron así Pero ya Paliz Ahora Paliz está gordo Tú lo viste En él la toma de posesión Y oye bien El cargo de Paliz Cuando estuvo ahora En la presidencia Como ministro Y también el cargo De presidente del partido Se le viró como un boomerang Porque Paliz Era una de las personas Que se percibían Como presidenciables Ya hoy El día Murió con Flores Él ni suena Ahora lo grande es Ricardo Que estábamos hablando Fuera de cámara Que en este proceso Mientras uno quiere Que el país avance El PRM en estos cuatro años Ya matase Para ver cuál es Que va para el 28 Ya despedazase Lo delfines Lo delfines Pero ya Lo que Oye En el discurso de la victoria Ayer en el partido Con PRM Ahí Ya lo que se está hablando De los futuros presidenciables Para el 28 Ya Luis lo están echando En una caja No empezaba a gobernar No tomó posesión Y ya lo están echando En una caja Y están discutiendo Entre ellos Esa es la comidilla de hoy Que habían cuatro presidenciables En la tarima Que adelante estaba el otro ¿Y tú no viste Que el discurso que él dio Fue también diciendo Que él no va a ser candidato más Ahí hicieron esos tigueres Así mierda voy yo Porque son los únicos Que quieren Pero mira Los políticos son el caray Porque él tira esa De que él no va a ser presidente Pero es hablando De la modificación De la constitución Porque va a la modificación ¿Oíste? Sí Ahora yo le voy a decir algo Yo no creo en político Pero yo sí creo En que hay gente que sabe El problema Que se pueden meter Si hacen un disparate Si ese señor se atreve Después hace una modificación Y a contradecirse Yo espero que mejor No se atreva Y creo que no se va a atrever Ahora si me equivoco Se va a joder Y ya Se va a tener que ir a vivir Para allá mismo Para allá mismo A comer maclava Y tipile Tabule Sí Señores nada El día de hoy Se lo dejamos aquí Haciendo este análisis Porque el poder Aunque usted lo tenga Eso no lo es todo El poder real Lo tiene el pueblo Y en esta ocasión Se le demostró A esa imposición Que no fue Algo Que Realmente La gente Tuvo de acuerdo Con eso Ni su propio partido Que no iba Ahí mucha gente Votó hasta en contra de él Y a favor del otro Para votar en contra de él Igual que cuando hicieron Con el PLD Para que lo sepan Y nada Dándole la gracia A toda la gente Que vean este canal De YouTube Invitando a que se suscriban Quienes aún no lo han hecho Y también agradecer A quienes colaboran Con nosotros A través de Patreon.com Diagonal Somos Pueblo TV Y nos ayudan a realizar Este trabajo Y para concluir Otro gran ganador De este proceso Fue la Junta Central Electoral Yo creo que es El primer proceso La primera contienda electoral Que yo veo Que no ha creado Un run run Ni ha afectado Su imagen En cuanto a la operación Y el manejo De cómo se llevó El proceso Los felicito Somos Pueblo Media Somos Pueblo RD Somos Pueblo